Después de surtir un proceso sancionario ambiental por inadecuada disposición final de desechos en la margen derecha del río Guadapurí, Corpo Cesar sancionó al municipio de Valledupar con multa por cuantía de 1.907.204.148 pesos y dentro del mismo proceso impuso medida compensatoria consistente en reforestación de esa zona que ha sido afectada por la mala disposición de residuos sólidos. El proceso en contra del municipio de Valledupar por la inadecuada disposición de los residuos sólidos en la margen derecha del río Guadapurí se inició atendiendo el requerimiento del procurador ambiental Camilo Vence de Luque, quien solicitó la visita de inspección técnica de funcionarios de Corpo Cesar para verificar el estado actual de la zona. Luego de la inspección técnica realizada por profesionales de la corporación en la que se pudo evidenciar que a pesar de que en el mes de junio del año 2018 desde la Oficina Asesora de Planeación Municipal se habían realizado trabajos orientados a darle solución a la problemática, no se ejerció el debido control por parte de la Administración Municipal para que la ciudadanía hiciera la disposición adecuada de residuos sólidos, no solo en esa zona sino en otros sitios, de tal manera que estos desechos caen directamente a la vertiente del río, causándole daño ambiental a la fuente hídrica más importante de la ciudad.